En los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el abuso de traer por el mar rojo a los hijos de Abraham, a mí de que el pueblo liberado de la extraventud del faraón, retirara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado en la religión, en el agua del portal, fue hundido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, hizo que flotara de su portado sangre y a su hijo, descienda sobre el agua de nuestra fuente, para que los ocultados por Cristo y su fuente, por el bautismo, resuciten también en la vida, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hacemos ahora la gracia del pecado y después la profesión de fe, en la que sí nos recibirán la gracia del bautismo. La primera respuesta es, si renunciamos, renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si renunciamos. Renuncian a las ilusiones del mal para que el pecado no los establece. Si renunciamos. Si renunciamos. Si renunciamos. La respuesta ahora es, si creemos. Cree en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Si creemos. Cree en Jesucristo, su bonito y con su abuelo, que nació de María Virgen, padeció, fue secundado, resucitó desde los... ¿Cuál es su abuelo? ¿No puedo hacerlo? ¡Suscríbete! ¡Tú no te vas a hacer eso! ¡Me da quién te digo! ¡Hace! ¡Hace,ere! ¡Hace! ¡Hace,ere! 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 ¡No me da caso! ¡No me da caso! ¡No me da caso! ¡Hace,ere! ¿Vieron a Yami? ¿Querían nadar? ¿Quién te falta a ti? ¿Viste mi coleño, verdad? Sí No va a querer No, pero Pelús, pero no ¿Se han pintado? Digo, dice, me voy a ahogar No, no se ahoga Ahora sí, ya le están poniendo el vestido, ¿verdad? Qué bueno que ya se agachó ese señor No grabé No, pero no Gracias.